Retornamos con las informaciones, vamos con indicadores económicos. Es que en los últimos años se ha incrementado considerablemente, seis veces más de hecho, los créditos y los depósitos en los bancos. El Banco Central de Bolivia reportó que en los últimos 14 años los depósitos y la cartera del sistema aumentaron en promedio seis veces. Esto de acuerdo al informe de estabilidad financiera del Banco Central. Se dio a conocer que el crédito en el país mantuvo la dinámica positiva hasta alcanzar una cifra récord en el primer trimestre de esta gestión, agregando que los depósitos también crecieron, pero en una tasa un tanto menor. Los datos del informe señalan que en 2005 la cartera de créditos de las entidades de intermediación financiera alcanzaba los 26.879 millones de bolivianos, mientras que a marzo de esta gestión esta cifra llegó a 175.940 millones de bolivianos. Con relación a los depósitos, en 2005 el monto se situó en 28.527 millones de bolivianos, en tanto que al primer trimestre de esta gestión llegan a los 177.996 millones de bolivianos. De acuerdo al informe del Banco Central, la base de crecimiento de los depósitos se sustentó en el dinamismo de los depósitos a plazo fijo, que registraron a marzo de esta gestión un monto de 81.383 millones de bolivianos y en las cajas de ahorro con un importe de 56.999 millones de bolivianos.